¿Qué tal mis queridos amigos de Aló Psicólogo? Buenas noches, ¿cómo están? Les mando un fuerte abrazo. Estamos aquí en Aló Psicólogo, del psicólogo Humberto del Castillo de Drago y del Centro Arete. ¿Cómo están? Vamos a esperar que algunos se conecten. Hoy día 17 de diciembre vamos a conversar de un tema que pronto a algunos les parece raro o particular, pero es un trastorno. Hemos venido ya conversando de temas más generales, más amplios, que tienen que ver mucho con la salud mental, pero que en este caso vamos a hablar de la paranoia o vamos a hablar del trastorno de personalidad paranoia. De eso es de lo que vamos a hablar. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de la paranoia podemos hablar desde dos puntos de vista. Desde la esquizofrenia paranoide y podemos hablar también desde el trastorno de personalidad paranoide. La esquizofrenia paranoide es un subtipo de la esquizofrenia y es una enfermedad mental que no conlleva una alteración anatómica observable y cuya principal característica es que afecta a la personalidad de la persona, así como a distintas áreas de su psicología. Pero yo quiero referirme más que a la esquizofrenia paranoide, me quiero referir más bien a la personalidad paranoide. Entonces vamos a ir conversando y como saben, el programa más o menos dura hasta las 8 y media, 8 y 40 máximo. Y pueden ir ustedes haciendo preguntas, comentarios. Les invito amigos a que... Ah, Úrsula, ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablamos, aunque el otro día también nos saludaste por acá. Muchas gracias. A ver, compartan queridos amigos este video para que lleguen más personas, ¿no? Y también hay un pequeño resumen. Hay un pequeño resumen, una infografía, un gráfico del psicólogo ahí en este canal YouTube para que también lo puedan compartir porque, claro, hay gente que de pronto no quiere ver el video, no lo puede ver, ¿no? Pero es muy importante que vean esto. Acuérdense que los alosicólogos vienen siendo los lunes y los jueves, ¿no? Los lunes y los jueves a las 8 de la noche. El próximo lunes, 21, va a ser el último alosicólogo del año, porque después viene 24, vísperas de Navidad no vamos a hacer, 31 vísperas de año no tampoco. El 28 vamos a dar un descanso y ya vamos a volver el 11, con una renovación programada y necesitamos que ustedes, unos programas renovados, necesitamos que ustedes nos sugieran temas, etcétera, ¿no? Obviamente el 21 vamos a hablar un poquito de la Navidad, de la alegría en la Navidad. Pues bien, miren, vamos a hablar del trastorno de personalidad paranoide. Más o menos estamos hablando de 6, entre 6 y 8 síntomas. Yo me voy a basar en el DSM-5 y los vamos a explicar y después esperamos que sus comentarios, sus preguntas, sus aportes, necesitamos... Alosicólogos, queridos amigos, es una conversación, es un diálogo. Entonces es muy bueno cuando hay muchos comentarios, muchas preguntas, muchas sugerencias. Entonces miren lo que hice. Desconfianza y suspicacia intensa frente a los demás. De tal manera que sus motivos se interpretan como malévolos, malintencionados, podríamos decir. Que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos. Entonces hay una desconfianza, una suspicacia frente a las demás personas. Y ahora vamos a ver un poquito los síntomas que van a aterrizar esto. Desconfianza y suspicacia intensa frente a los demás. De tal manera que sus motivos se interpretan como malévolos. Como que me van a hacer daño, como que están conspirando conmigo, como que van a hablar mal de mí, etc. Entonces miren qué interesante. Muy bien a todos los amigos que nos están saludando. Les pido por favor que compartan este video en sus muros para llegar a más personas. Y también pueden compartir la infografía. No sé si Fernanda está por ahí. Muy bueno Fernanda, si nos compartes en este chat la infografía para que los amigos que están llegando puedan también compartirla, conocerla y difundirla. Entonces miren, frente a la desconfianza y suspicacia frente a los demás. Y donde se ve, digamos, de pronto como una actitud malévola, en los demás, hay siete síntomas. Siete síntomas que son importantes. Vamos a ver si aquí logramos. Listo, aquí estamos. Ya saben, los amigos que quieren poner sus comentarios, los van poniendo aquí. Yo ya lo puse, ya puse mi portátil aquí para verlos. Nos saluda Yuri, nos saluda Javier, nos saluda Úrsula. Úrsula y Javier son desde México. Lorena creo que es desde Cajamarca. Y Yuri desde Barranca, pero muy bien. Un abrazo para todos. Miren, miren los síntomas, queridos amigos. Primer síntoma, sospecha, sin base suficiente, ¿no? Que los demás explotan, causan daño o decepcionan al individuo, ¿no? Entonces es una persona que constantemente está como inseguro, como sospechando que le van a hacer daño, que lo están explotando, ¿no? Que lo excepcionen, ¿no? Sí, ahora Yuri, Yuri psicólogo, ahora te voy a comentar eso, pero voy a por lo menos hablar de tres síntomas. Sospecha sin base suficiente de lo que los demás explotan, causan daño o decepcionan al individuo. O sea, es una sospecha de que el otro le va a hacer daño, o los otros le van a hacer daño. Segundo, preocupación con dudas injustificadas acerca de la lealtad o confianza de los amigos o colegas. Entonces, miren que hay una preocupación, la persona tiene dudas, está muy inseguro y cree que lo van a traicionar, ¿no? Por eso dice, no hay una confianza, hay una duda de la lealtad de amigos y colegas, ¿no? Y respondiendo a lo que dice Yuri, obviamente, mira, Yuri, yo creo que tú tienes la experiencia de que una persona que tiene un trastorno de personalidad es una persona que muchas veces niega su problemática, no la acepta, evade la realidad, ¿no? Entonces, obviamente, una persona con trastorno de personalidad paranoide no llega con la actitud, digamos, de decir yo soy un paranoide. No, él llega porque de pronto se deprimió, porque está ansiosa, porque le da una crisis de pánico. O sea, llega por otra cosa, ¿no? Lo mismo que un narciso, lo mismo que pronto un evitativo, etc. Tercera característica, poca disposición a confiar en los demás debido al miedo injustificado a que la información se utilice maliciosamente en su contra. Entonces, es obvio que no va a confiar así nomás en el psicólogo o en el psiquiatra. Poca disposición a confiar en los demás debido al miedo injustificado a que la información se utilice maliciosamente. Entonces, hasta ahí, tres de los síntomas de las características. Entonces, no sé, hay algunos comentarios o preguntas. Ana Rora está saludando. Miren, aquí, si alguno de ustedes quiere una consulta psicológica, ahí tienen. Más 57, 3, 3, 6, 60, 30, 68. Yo voy a estar trabajando hasta el 26 a full, ¿no es cierto? Ahí, si Dios quiere y el COVID me lo permite, voy a tratar de hacer un viaje. De ahí regreso, voy a trabajar el 2 y de ahí me voy de ejercicios espirituales, de retiro, ¿no es cierto? Y de ahí ya trabajo un poco el 8 y solamente el 8 y de ahí ya regreso a trabajar el 12. Pero me pueden ir contactando para quedar la cita, ¿no? Entonces, bueno, aquí estoy leyendo algunas preguntas. Les estamos presentando la linfografía. Dice, doctor, estos comportamientos de desconfianza acentuados en edad adulta avanzada pueden ser considerados síntomas de conducta paranoica. Pero, Javier, justamente de lo que yo estoy hablando es un trastorno de personalidad paranoide. Entonces, no entiendo bien tu pregunta, la verdad. No sé si me lo explicas un poquito y vamos dialogando. Porque justamente la persona que tiene una personalidad paranoide tiene estos siete síntomas de los cuales estoy comenzando a hablar y ya hablé de tres. Sospecha sin base suficiente de que los demás me explotan, ¿no? Me causan daño. Segundo, preocupación con dudas injustificadas acerca de la lealtad. O sea, que me van a traicionar, que no puedo confiar en nadie, etc. Tercero, poca disposición a confiar en los demás debido al miedo injustificado a que la información se utilice maliciosamente en su contra. O sea, creo, todo el tiempo estoy pensando que están conspirando contra mí, que me van a hacer daño, ¿no es cierto? Entonces, que no puedo confiar en nadie, ¿ok? Entonces, ese es un tema importante. Muy bien. Entonces, ¿qué otra pregunta hay? Vamos a ver si estoy viéndolo aquí en mi portátil que está atrás de esto. Lorena, Úrsula, Javier, Yuri. Ya saben, me pueden llamar, copien ese teléfono, más 57313-660-3068, difundan este video, difundan también la infografía. Ahora, ya pronto vamos a llegar a 5.000 me gusta en el psicólogo Humberto del Castillo Drago. También los quiero invitar a que se suscriban a mi canal YouTube. Ahí hay unas charlas que son de un estilo un poco distinto, son con diapositivas, ¿no? Son de pronto más cortas, obviamente son menos participativas, pero estamos tratando de hacer algo formativo. Así que los invito al canal YouTube del psicólogo Humberto del Castillo Drago. Vamos a poner ahí también en este momento el enlace para los que no se han suscrito. Se suscriban y también pongan la campanita para que les lleguen las notificaciones. Todas las semanas estamos subiendo algún programa. Dice, sí, claro, me refiero a un adulto mayor que expresa que los demás se aprovechan de él o ella, que gastan su dinero o que en la comida la quieren venenar. Mmm, bueno, a ver. Javier Burgos, interesante, sí. No, 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 disculpa que no me había dado cuenta que la pregunta era sobre los adultos mayores, o no sé si lo formulaste así. Ah, en la edad adulta avanzada. Ah, ya sí, no, no me había dado cuenta, discúlpame. A ver, hay que tener cuidado con eso, porque un adulto mayor, uno de los síntomas es que se siente muy solo y muchos adultos mayores que van perdiendo funciones cognitivas, ¿no? Tienden a mezclar cosas. Entonces, por ejemplo, ellos guardan una billetera, guardan un lapicero y luego no lo encuentran. Entonces dicen, me lo robaron, ¿no? Entonces, los adultos mayores cuando van perdiendo funciones o facultades, perdón, cognitivas, se van confundiendo. Es más, cuando hay un principio de lo que antes se llamaba demencia senil o, digamos, unos principios de Alzheimer, puede haber una cierta confusión. Y la persona ahí no es paranoica, no es que sea paranoica, es porque su cerebro ya no está procesando bien, su cerebro puede estar con unos principios de demencia senil, de Alzheimer, o de algún trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Entonces, eso hay que considerarlo así. La persona vive eternamente desconfiando de todos y se le complica la relación con los demás. Mira, Javier, lo que yo creo es que tú lo tienes que llevar a un psicólogo clínico. El otro día me trajeron a mí una señora. Bueno, no la trajeron, en realidad hablé con el hijo y con la esposa del hijo y a mí me parecía que esa señora lo que necesitaba era medicación porque sí se le veía con rasgos paranoicos, paranoides, ¿no? Entonces, yo la remití simplemente por lo que me contaron con la psiquiatra, ¿no? Entonces, ese es un problema, ¿no? ¿Cómo se trabaja en familia la personalidad paranoide de un niño adolescente? Siendo que el niño no desea asistir a psicoterapia. Bueno, Úrsula, primero hay que ver si realmente podemos hablar de que un niño, un adolescente tiene paranoide, o sea, tiene personalidad paranoide, porque acuérdate que cuando una persona es adolescente no se le puede hacer un diagnóstico de ningún tipo de trastorno de personalidad. ¿Por qué? Porque la personalidad se está conformando, salvo que yo le haga un tratamiento, una terapia de un año y yo durante ese año vaya confirmando los síntomas, ¿no? Entonces, yo no sé si podamos, yo creo que no podemos diagnosticar a un adolescente con personalidad paranoide, salvo que lo tengas en tratamiento un año, ¿no? Entonces, eso, no sé si me quieres aportar algo más, si quieres darme más datos con respecto a lo que me estás diciendo, no sé si me estás hablando de un caso específico, ¿no? Para que sigamos dialogando. Después dice Javier Burgo, los cuidadores que pueden ser familia cercana, hijos, nietos, etc., o bien profesionales, sufren mucho junto al adulto mayor, sí, total. O sea, ¿qué pasa? Pues, ¿cómo se llama? Efectivamente, un adulto mayor va perdiendo sus facultades y es triste, ¿no? Y creo que todos hemos tenido o tenemos alguien cercano, ¿no? Doctor, ¿un joven que consume drogas que afectan su estado de lucidez puede desarrollar paranoia? Mira, yo creo, Javier, que más bien es al revés. Yo creo que un paranoide puede comenzar a consumir alcohol, porque la paranoia no incluye delirios, ¿no? Yo creo que sería al revés, que la personalidad paranoide lo puede llevar al consumo del alcohol o de sustancias en general, ¿no? Me refiero a rasgos paranoides, no necesariamente a personalidad paranoide. Ah, bueno, sí, está bien, está bien, Úrsula, ya te entiendo. Claro, yo es que como en este momento yo estoy hablando más de la personalidad paranoide, ¿no? Pero miren, yo voy a leer ahora los, ya que Úrsula me está preguntando sobre eso, vamos a profundizar en los rasgos de la esquizofrenia paranoide. Dice, manía persecutoria, ¿no? Sentimientos de misión especial en la vida, sentimientos de transformación corporal, alucinaciones auditivas, alucinaciones de otra índola como el olfato, las gestatorias, sentimientos de ser espiado, perseguido, investigado, mirado, ¿no? Visiones y referencias al sentido de la mente, ¿no? Referidas al tema de quien podría ver la mente o uno podría ver la mente ajena mediante telepatía o sentido de la mente, la naturaleza de la mente, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es a estas personas, Úrsula, hay que llevarlas al psiquiatra para que los medique, ¿no? Hay que tratar de establecer y mantener un vínculo terapéutico, que es importante. Se necesita, digamos, la vigilancia y el tratamiento de un psiquiatra, ¿no? La vigilancia del estado psiquiátrico del paciente y eso lo tiene que hacer, pues, un psiquiatra, ¿no? Hay que hacer psicoeducación, ¿no? O sea, al muchacho, al chico, a la persona en la que tú estás pensando, hay que decirle, mira, tú tienes este síntoma. No necesariamente hay que decirle el trastorno que tiene, no necesariamente hay que ponerle el nombre, pero si uno le dice, mira, tú estás pensando esto, te está pasando esto, es como que le describimos los síntomas, ¿no? Sin darle un diagnóstico porque creo que eso puede ser el contraproducente, ¿no? Hay que investigar en los factores que influyen en los episodios, ¿no? Y, bueno, hay que recurrir en los sistemas de asistencia de salud mental. Pero, bueno, eso específicamente al esquizofrénico paranoide, ¿no? Porque es la pregunta que estaba haciendo Úrsula, ¿no? Pero, bueno, me gusta que participen, me gusta que pregunten mucho. Compartan, queridos amigos, este video para que lleguen más personas. Compartan también la linfografía. Tenemos algunos minutos más para seguir conversando. Dice, ¿será un predisponente a consumo? Sí, pues, o sea, acuérdate que todo lo que es el alcoholismo, el uso de estupefacientes, de sustancias, digamos, como la cocaína, normalmente se convierten en una evasión de la realidad, en una fuga de la realidad. Muchas veces son una manera de gestionar sus emociones, o de gestionar su ansiedad, su tristeza, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí podría... En realidad, ahí está el vínculo, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver cuatro síntomas más de la personalidad paranoia, y nuevamente vamos a dar la oportunidad de preguntas. Les quiero contar, queridos amigos, que el Centro LT tiene un pack de seis terapias, por el precio de cinco. Entonces, a ver si Fernanda nos pone el enlace, por si hay alguien interesado. O sea, por 500 mil pesos, 500 soles, o no me acuerdo cuánto es en dólares, pero sale muy barato porque sale como a 84 mil pesos colombianos, ¿no? Eso es más o menos unos 23 dólares o algo así, ¿no? Entonces, si alguien quiere ese pack de ahí hasta el 31. También están los libros, mis libros, los tres libros del psicólogo Humberto del Castillo Drago. También hay unos packs, pero sobre todo para Perú y Colombia, ¿no? Entonces, ahí Fernanda nos va a colaborar poniendo esos packs. Muy bien. Aquí estoy viendo si hay alguna pregunta más. Muy bien. Cuarto. Lectura encubierta de significados denigrantes o amenizadores en comentarios o actos sin malicia. Lectura encubierta de significados denigrantes o amenizadores en comentarios o actos sin malicia. Rencor persistente, es decir, no olvida los insultos, injurias o desaires. Rencor persistente, es decir, no olvida los insultos, injurias o desaires. Sexto. Percepción de ataque a su carácter o reputación que no es apreciable por los demás y disposición a reaccionar rápidamente con enfado o contraatacar. ¿No? Séptimo. Sospecha recurrente sin justificación respecto a la fidelidad del cónyuge o la pareja. Esto voy a repetir y los explico. Lectura encubierta de significados denigrantes o amenizadores en comentarios o actos sin malicia. O sea que todo el tiempo la persona está sospechando, está diciendo, bueno, me quieren denigrar, me quieren amenazar. ¿No? Luego hay un rencor persistente, no es cierto, como un resentimiento, como una amargura. ¿No? Luego se está percibiendo que hay un ataque a su carácter o reputación que no es apreciable por los demás y disposición a reaccionar rápidamente con enfado o a contraatacar. ¿No? Y sospecha recurrente sin justificación respecto a la fidelidad del cónyuge o de la pareja. A mí me llegó, en plena pandemia, me llegó una consultante con todos estos rasgos, tal cual todos estos rasgos de personalidad paranoide y ella sospechaba mucho de la infidelidad de su pareja. ¿No? Así que ahí... Bueno, entonces, miren, aquí están... Aquí les han puesto todas las ofertas que tenemos, ¿no? Los descuentos y promociones y pueden escribir al WhatsApp del Centro RT. Muy bien. Entonces, hasta ahí, más o menos lo que yo había preparado. Y a ver, me... Me cuentan, digamos, qué preguntas tienen. Porque es sospecha sin base insuficiente, preocupación con dudas injustificadas, poca disposición a confiar en los demás debido al miedo injustificado que la información se utilice maliciosamente, lectura encubierta de significados denigrantes, rencor persistente, percepción de ataque a su carácter o reputación que no es apreciable por los demás, y sospecha recurrente, sin justificación respecto a la fidelidad del cónyuge o la pareja, ¿no? Entonces, miren eso. Después, miren lo que dice. Dice, no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia, un trastorno bipolar o un trastorno depresivo con características psicóticas. O sea, esto es lo que yo he estado desarrollando hoy en día, es la personalidad paranoide. Aunque también, por las preguntas que iban haciendo, hablamos un poquito de la esquizofrenia paranoide, ¿no? Es que, ¿cuál es la diferencia, queridos amigos? La esquizofrenia paranoide es un problema, es una enfermedad mental. Mientras que la personalidad paranoide no es algo mental, sino es algo en el comportamiento, en la conducta, en la personalidad de la persona. Así es como podemos establecer esa diferencia. Muy bien, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué comentarios les ha gustado? ¿Qué otros programas quieren que veamos el próximo año? Como saben, en principio vamos a seguir los lunes y los jueves aquí en el fanpage del psicólogo Humberto El Castillo Drago. Preguntas o comentarios. No hay ninguna pregunta más, no hay ningún comentario. ¿Qué les ha parecido el programa? ¿Qué otros temas desean? ¿Y qué les parece la infografía? La infografía también es un recurso válido, ¿no? Importante. Muy bien, entonces si no hay ninguna pregunta más, nos vamos a ver el lunes. El lunes 21, vamos a trabajar en el tema de la alegría en la Navidad. El Centro ADT es un centro de psicología católica, el Centro ADT es un centro que parte de la mirada integral. Nosotros no nos enfocamos en la enfermedad, sino en la salud. No nos enfocamos tanto en la patología, sino en que la persona viva, la valoración personal, la aceptación personal, la reconciliación, la virtud. Me parece que eso es muy importante. Entonces, nos es sumamente con natural hablar de otros temas distintos y salir un poquito de lo patológico. Sandra dice, ¿Se podría decir que un paranoide se acerca a las drogas y éstas le hacen desarrollar la esquizofrenia paranoide? Sandra Yodana, esa afirmación es bastante audaz, es bastante audaz. ¿Sabes por qué? Porque una enfermedad mental no tiene una causa fija y decir, esta es la causa. Acuérdate que en psicología nosotros hablamos de factores que predisponen. Entonces, en realidad, no sabemos cómo se desarrolla una esquizofreina paranoide. No tenemos una... Si tú estudias, y de hecho lo has hecho o lo estás haciendo, nunca vas a encontrar en temas psicológicos la causa exacta. Porque no se sabe. Porque en psicología clínica y en psiquiatría nosotros hablamos de factores que predisponen. Situaciones que podrían desencadenar. Pero nada más. Miren, aquí dice factores psicológicos. Dice, la depresión es un problema real y riguroso para las personas con esquizofrenia. ¿No? Pero no. O sea, no, 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 no. Creo que Sandra ya respondía a tu pregunta. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Qué otro comentario? A Nehudit le gustó. ¿Puedes hacer un programa de disciplina positiva? Sí, voy a anotarlo. No es mi tema, pero creo que sí, que sí vale la pena. Voy a anotarlo aquí. Disciplina positiva. O de pronto... Sí, está muy bien. ¿Qué otros comentarios hay? ¿Qué otros programas necesitan? Acuérdense de ver el canal de YouTube y de suscribirse. Y claro, la ventaja de estos videos es que quedan en el fanpage. El próximo año seguramente también todos los videos de a los psicólogos de este año, porque nosotros empezamos con estos programas el 23 de marzo. Y bueno, nos ha ido muy bien y hemos recibido una gran acogida, porque mucha gente necesita este tipo de programas para profundizar en su salud mental. Muy bien, queridos amigos, entonces lo dejamos ahí. Nos vemos el lunes a las 8 para hablar de la alegría en la Navidad, un tema más navideño, un tema más acorde con el tiempo que estamos viviendo, alejándonos un poquito de lo patológico, pero pensando siempre en la virtud, en el ser humano, en la reconciliación, en la situación personal. Muy bien, entonces compartan este video, compartan por favor la infografía, compartan también el canal YouTube, ¿no?, para seguir creciendo. Ya estamos por llegar a 2.000 suscriptores, estamos avanzando bastante bien. Y ahí hay muchos videos que les pueden servir. Chao, cuídense mucho, feliz noche.